Tucumán en Noticias Viendo las acciones que se están llevando adelante en este barrio y acabamos de venir de una de las casas en donde bueno han puesto un negocio y ahí trabaja toda la familia Después de mucho tiempo están cumpliendo el sueño de tener un techo propio y no solo eso, porque este es un loteo que ha sido irregular y que también ellos han tenido la posibilidad a través del gobierno de la provincia de tener su escritura Estos pequeños emprendimientos van mejorando la calidad de vida de toda la familia Es gente que tiene proyectos de vida, es gente que apuesta a vivir mejor Estos son los grandes desafíos que hay hacia adelante Darles gracias al gobernador Juan Manzur y está con nosotros, nos apoya Que siga adelante con esta gestión y Dios quiero que sea por mucho tiempo, mucho tiempo más